Os voy a hablar un poco de Platform Engineering, plataformas de VEX y otras cosas muchas que entender. A ver, un segundo. Vale. Su hijo es Alberto Ruiz, Casa Rubios. Aquí veo caras conocidas y bueno, pongo Casa Rubios en rojo porque realmente, como comentábamos antes, en el entorno laboral se me conoce por Casa Rubios. Trabajo en Paradigma, en el área de estrategia tecnológica y os dejo ahí también los enlaces al LinkedIn, a Twitter y a un blog que tengo un poco abandonado, pero bueno, que si queréis echarle un ojo y en algún momento le retomaré. Bueno, ¿qué vamos a ver? Pues he organizado la charla en cuatro puntos. Primero vamos a ver un poco de contexto para ver un poco la necesidad, la motivación. Luego ya nos meteremos en Platform Engineering como tal. Luego os daré unas pinceladas de unas herramientas que podéis utilizar para empezar a jugar a día de hoy, a 2024. Luego os explico el porqué, lo de 2024. Y por último, pues iremos a un resumen y unas conclusiones y os daré algunos puntos para que os llevéis. Vale. Antes de empezar, me gustaría dar un par de disclaimers. Pues todo lo que voy a contar está basado en mi experiencia, con lo cual os puedo estar equivocado, no estar totalmente alineado con lo que marca mejor el mercado. Y además, pues la idea es dar una visión 360, no me da tiempo a profundizar, daría lugar para muchas charlas. Y bueno, vamos a empezar. Pues quería dar un poco de contexto también porque Platform Engineering, para los que llevamos ya un tiempo en el mundillo, pues a lo mejor hay muchas cosas que nos suenan. Yo cuando ahora ha habido este boom, pues ya hay cosas que dice, joder, esto ya lo hacía yo hace bastante tiempo. Y es cierto, el mundo de las plataformas, Platform Engineering, pues es algo que no es nuevo. Vale. Para que os hagáis una idea, pues Team Topologies, que seguramente a lo mejor lo habéis leído, si no es un libro que está muy de moda ahora, ya incluía ese concepto de Platform Team como equipos que ayudan a los equipos de producto o desarrollo a entregar sus funcionalidades, siempre proporcionando esa autonomía, pues este libro es de 2019, de hace ya cinco añitos. A ver, un segundo. Si vamos un poquito más atrás, un par de años atrás, pues en 2017, en el radar de Softworks, ya aparecía la entrada de equipos de plataforma y básicamente lo que decía Softworks es que se incrementaba la complejidad y era necesario introducir algo, algún tipo de plataforma, pero ya advertía de cuidado con no crear un nuevo silo, un nuevo equipo DevOps o similar. Y aquí os dejo algunos enlaces para el que tenga curiosidad luego cuando cuelgue las slides. Y me he ido un poquito más atrás, una de 2015, y pues ya marca ese debate de DevOps o Platform Engineering. Ya también se preguntaba en él si necesito equipo de plataforma en mi empresa, incluso que es un ingeniero de plataforma. Y bueno, el último es de Netflix, que Netflix fue uno de los precursores de esto, empezó por allá 2010-2012, ya a incluir dentro de su compañía pues esta serie de ayudas a los equipos. Incluso ya, para el que tenga más curiosidad, ya en 2016 había incluso directores de Platform Engineering. Nada, esto es simplemente, pues seguramente vemos todo esto, pero nos preguntamos ¿por qué ahora vemos Platform Engineering por todos lados? ¿Por qué este boom? ¿Por qué hay una conferencia dedicada a la Platform.com? Y incluso en la QB.com última ha habido un día dedicado a Platform Engineering. Yo os voy a dar dos respuestas. La respuesta corta es el hype. El que conozca el ciclo del hype de Gartner básicamente lo sitúa, esto es de noviembre del año pasado, lo sitúa ahí en la cresta de la ola de expectativas infladas. Y básicamente lo que quiere decir eso es que debido a todo este boom, a toda esta publicidad, va a haber algunos casos de éxito, como es obvio, pero va a haber muchos fracasos. Luego eso nos va a llevar a la bajada de la curva hasta que luego ya vuelva a remontar y ya empieza a ser productivo de verdad. De hecho, Gartner, en mi opinión, alimenta un poquito todo este hype y ya dice que en 2026 el 80% de las grandes compañías tendrán equipos de plataforma. Realmente, ahora ya me meto en la respuesta larga, realmente hay una ola, hay una ola de software, de crear productos software, productos digitales. Seguramente se haya acelerado por el COVID, ese cambio de paradigma de analógico a digital. Y ya, por ejemplo, en 2015, pues el CEO de Microsoft ya decía que todas las empresas se llegarían a convertir en empresas de software y entregarían productos como servicio a sus clientes. Entonces, si pensamos en una compañía cualquiera, hoy día, pues tendremos equipos de desarrollo autónomos, más o menos autónomos, que están construyendo soluciones software para dar valor a los clientes. Seguramente estén inmersos en un ecosistema Cloud Native, mayor o menor medida, estén intentando hacer microservicios de una forma mejor o peor y seguramente esos componentes distribuidos los estén empaquetando en contenedores, con Docker, y los estén desplegando en orquestadores de contenedores, como puede ser Kubernetes o cualquier distribución empresarial. Se meterán también con infraestructura como código, ya TerraFone seguramente lo tengan súper implantado y además estén o bien ya estén en la nube o estén empezando ese camino a la nube, tanto a un proveedor o a varios proveedores, incluso mezclándolo con on-premise. Además, todo esto está adornado por el paradigma de Vox y esa famosa frase o esa filosofía de Jubilip y Urani. Esta frase, para el que tenga curiosidad, es de hace casi 20 años, es de 2006. Aquí hay un pequeño problema y es que el ecosistema Cloud Native es de por sí complejo. Ahora mismo ya hay un boom, hay un montón de productos, de herramientas y a mí me gusta pintarlo así, pues no es lo mismo hacer un puzzle con 25 piezas, como puede ser el de Peppa Pig, que ya meterte a hacer un puzzle de 4.000. Y tampoco las demandas de los usuarios hoy día no son las mismas que las que hace unos años. Entonces, todo esto impacta en la carga cognitiva. La complejidad está directamente relacionada con la carga cognitiva y la curva crece de forma exponencial. Cuanto más elementos haya en la ecuación, más complejo es el ecosistema. Entonces, volviendo a esa compañía cualquiera, seguramente esos equipos estén experimentando un exceso de carga cognitiva, tienen que lidiar en su día a día con un montón de cosas. Y además, esa filosofía Jubilis-Jurrani en muchos casos hace que queden señalados. Yo aquí como anécdota, hablando una vez con un director de tecnología, un CTO, me comentaba que esta filosofía Jubilis-Jurrani, para que veáis cómo se señalaba a los equipos, sería hasta buena porque los equipos se cuidarían de hacer las cosas mejor porque a los que van a llamar a las 4 de la mañana si falla algo es al equipo. Entonces, fijaos cómo señalaban a los equipos. Entonces, esto nos deja a que nos encontramos con un ecosistema seguramente bastante inhóspito, un ecosistema no seguro, ahí perdidos en la nieve, un poco abandonados, y nos encontramos con que los desarrolladores pues tienen que realizar un montón de tareas repetitivas día tras día para sobrevivir, tienen que incluso aprender skills que a lo mejor en un entorno más normal o más seguro no tendrían que hacerlo, y esto al final pues tiene impacto a muchos niveles, tiene impacto a nivel de equipos porque al final los equipos pierden el foco y perder el foco pues implica ser menos productivo. Aumentan las fricciones, la gente se quema, y bueno, pues al final hay más rotación. Tiene también impacto a nivel proceso de desarrollo porque al final pues empieza a haber más incoherencias, ese gobierno no es tan gobierno como queremos, empieza a haber más fallos, más agujeros de seguridad, y luego además pues a nivel ya de empresa y de números, ya a nivel de dirección, pues no se llega a alcanzar esos objetivos, esa promesa de voy a reducir el time to market con el cloud o con los microservicios, y al final pues también se ve acrecentado con que como los equipos se queman, se van, pues también encontrar a gente para que lo reemplacen más complicado porque estamos pidiendo un montón de skills que necesitan nuestros equipos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tenemos algunas soluciones y una de ellas es atacar directamente esa carga cognitiva, tenemos que intentar en algún momento de la curva aplanarla. ¿Y cómo podemos aplanarla? Pues yo pues he puesto aquí algunas medidas concretas pero ahí digo que escribáis, seguramente vosotros tenéis otras medidas porque conocéis vuestra empresa, sabéis que es lo que duele, pero pues puede ser desde automatizar todavía más, agilizar la provisión de entornos o de cualquier cosa, yo encuentro empresas en las que pedir un repositorio a lo mejor es una semana o que te creen un topic que es una semana. Entonces, todo eso hay que intentar agilizarlo y bajar esa carga cognitiva y ese bajar esa carga cognitiva está muy relacionado con platform engineering. Entonces, ya una vez que hemos entendido un poco el contexto y el problema, vamos a pasar a ver qué es platform engineering. Cuando nos metemos con platform engineering, la primera pregunta que se nos viene a la cabeza es qué es eso de la plataforma. La parte de engineering es más fácil, la parte de plataforma ya seguramente si os pregunto aquí a cinco personas diferentes pues me deis cinco versiones diferentes. Algunos me hablarán de la plataforma de Kubernetes, su plataforma de ejecución con su service mesh o lo que sea, a lo mejor otro me habla más de su plataforma de APIs y a lo mejor otro se va más por temas de IA o temas de machine learning. Realmente, dentro del contexto de platform engineering, a mí la definición que más me gusta es esta que también tiene unos añitos, no lo he puesto pero es de 2018 y básicamente pues platform engineering nos dice que, bueno, la plataforma real nos dice que es un conjunto de APIs de autoservicio, de herramientas, de servicios, de conocimiento y de soporte que se agrupan en torno a un producto interno y se ponen a disposición de los equipos para que construyan software realmente. Si analizamos un poco esta definición veremos que la plataforma tiene un componente puramente técnico que son esos servicios, esas herramientas, ese conocimiento y dentro de ese componente técnico aquí tenéis que entender el concepto de Golden Path. Golden Path es un conjunto de cosas, de servicios, de herramientas de conocimiento que lo que hacen es que lo ponemos a disposición de los equipos y hace que esos equipos construyan software de la forma que queremos en la empresa. Puede ser desde proporcionarle un repositorio para su microservicio con todo ya incluido, tanto la parte de a lo mejor telemetría, parte de despliegue, etcétera, para que ese equipo solo tenga que incluir su código de negocio y solo tenga que poner foco ahí. Pero realmente también tenemos que tener en cuenta que la plataforma tiene un componente técnico, esa parte de soporte, digo, un componente social y realmente este componente es el que se ignora siempre. Nosotros al final nos vamos a la parte técnica porque nos gusta mucho enredar, pero la parte social dentro de la plataforma es muy importante y parte social entendiendo cómo ayudar a los equipos a hacer pairing, ayudarles a tomar decisiones, a lo que sea, cómo también vender esa propia plataforma y entender sus problemas. La plataforma también se expone con una serie de APIs de autoservicio y a mí me han preguntado también qué entendemos por APIs de autoservicio. APIs de autoservicio puede ser cualquier cosa desde un portal web, desde un CLI, desde un SDK que haga que un equipo de forma autónoma pueda solicitar las capacidades de la plataforma. Y luego, un concepto que os quiero dejar es que yo en la charla voy a hablar siempre de plataforma porque es más sencillo, es más corto, pero si indagáis un poco por Platform Engineering la plataforma realmente se llama Internal Developer Platform. Yo aquí en la charla es más sencillo hablar siempre de plataforma. Entonces, resumiendo, la plataforma es ese conjunto de APIs de autoservicio, herramientas, conocimiento, etcétera, que ponemos a disposición de los equipos para que puedan construir más fácilmente software y aportar valor a los clientes. Aquí, si veis en la slide, recalco fácilmente y lo voy a explicar. En la literatura de Platform Engineering se habla mucho de que Platform Engineering sirve para desarrollar más rápido. Para mí, el objetivo no es desarrollar más rápido, es desarrollar más fácil. Si conseguimos que los equipos desarrollen más fácil, si lo hacemos un trabajo más sencillo, una consecuencia de eso será que, a lo mejor, desarrollan más rápido. Pero el objetivo en sí de la plataforma no debería ser voy a darle algo a los desarrolladores para que vayan más rápido. para aumentar su productividad los famosos por 10. No. Voy a facilitar el trabajo y una consecuencia pues será esa. Otra consecuencia será esa homogeneidad o que haya menos errores o lo que sea. ¿Vale? Y aquí ya sabemos que es la plataforma. Ahora ya nos vamos a meter con Platform Engineering como tal. Yo aquí no voy a poner ninguna definición sacada de ningún libro sino que básicamente Platform Engineering es poner un conjunto de personas, un conjunto de cabezas pensantes. Aquí hay muchas formas de hacerlo, equipos dedicados, parte de equipos de desarrollo, etc. y básicamente ponemos esas cabezas pensantes a ver cómo pueden crear esa plataforma aplicando prácticas de ingeniería para proporcionar las capacidades que se necesiten en cada momento y según el contexto. Y ya una vez que tienen esa plataforma la ponen a disposición de los equipos para que como digo construyan software más fácilmente. a pasar desde aquí. Vale. Viendo todo esto pues parece obvio preguntarnos por los clientes. Los clientes de la plataforma es una pregunta sencilla. Son los equipos. Aquí no hay no hay duda. Son los propios equipos. Pero cuando estamos creando nuestra plataforma también tenemos que tener en cuenta al resto de la empresa. No solo son esos equipos de desarrollo sino que también tenemos que ver que a lo mejor tenemos no he puesto equipos IT no he puesto una organización concreta porque cada empresa es diferente pero seguramente pues hay arquitectura tendrá cosas que decir pues a lo mejor si tenéis equipo de cloud también tendrá cosas que decir. Seguridad querrá que se aplique en ciertas normas ciertas reglas negocio será interesante que hablemos con negocio por si podemos anticipar alguna necesidad de las que va a venir sabemos que el negocio a lo mejor quiere ir a cierta funcionalidad podemos intuir cómo se va a traducir eso a nivel técnico pues a lo mejor podemos anticipar algo para que los equipos no sufran cuando vayan a implementarlo y luego sobre todo también el nivel de management que es el CXO que seguramente también tendrán cosas que decir de oye cuidado aquí con los costes etc. una vez que sabemos quiénes son los equipos y a los que tenemos que tener en cuenta ya nos preguntamos cómo construyo la plataforma aquí en mi experiencia yo me he encontrado dos caminos y son bastante opuestos lo he intentado representar con un ángel bueno y un demonio o un ángel malo podemos hacer caso al ángel malo y básicamente lo que nos dice el ángel malo pues es que nosotros somos los más listos y vamos a poner un equipo le ponemos unos meses ahí porque saben lo que necesitan los desarrolladores y sacarán la plataforma esto llevándolo a la práctica pues puede ser tan sencillo como yo hago una investigación de todos los giras que me piden los desarrolladores y ya sé las necesidades eso realmente luego en la práctica vas a fallar y luego la otra opción es la que nos dice el ángel bueno pues eso escucha de verdad a los clientes que son tus desarrolladores ponte con ellos involucralos y mira a ver qué es lo que realmente les hace falta que un equipo te abra un gira pues a lo mejor te lo está abriendo porque no tiene otra forma de hacerlo pero está gastando tiempo en otra cosa buscándose la vida y a lo mejor no te lo pone en un gira entonces eso solo lo descubres cuando trabajas cuando trabajas con ellos y aquí pues si optamos por lo que nos dice el ángel malo o el demonio pues siento deciros que seguramente seáis uno de los casos que Gartner dice que fracasará aquí os he recogido también una entrada de Reddit en el que una persona pues dice que cuenta que han estado en equipo construyendo una plataforma durante varios durante varios meses la han puesto a disposición de los desarrolladores y que la odian vale y aquí se dan muchos antipatrones yo he recogido he recogido algunos y básicamente para mí esa red flag o antipatrones pues el primero ya te lo dice nada más empezar pues hemos pasado meses construyendo la plataforma o esto no quiere decir que la plataforma se construya en tres días pero ya que te empiecen así y que luego además la siguiente frase sea que el mandato o tal venía desde management pues ya te da a entender que eso ha encerrado a una serie de personas a hacer la plataforma y luego he querido recalcar otra pues que dice que formaron a los desarrolladores en Terraphone y Help pues fue una medida unilateral y que luego se encontraron con que los desarrolladores pues no querían no querían eso querían otra cosa y que eso desembocó en un montón de problemas de Sado IT y Sado Operation esto en la práctica pasa de hecho si leéis el artículo realmente lo que pasó ahí es que las personas señores de los equipos se dedicaban única y exclusivamente a hacer esas tareas eso realmente no es lo que queremos porque la plataforma nunca debe ser el fin ¿vale? ese enfoque es que la plataforma es el fin nos hemos empeñado en construir la plataforma a lo mejor alguien incluso hasta va a cobrar un bonus por ello y hacemos la plataforma la plataforma siempre debería ser el medio el medio para que los desarrolladores hagan mejor su trabajo y siempre teniendo en cuenta el contexto entonces esto si hacemos caso al ángel pues nos lleva al concepto de Cines Viable Platform que esto básicamente lo que quiere decir es que hagas una plataforma únicamente con lo que necesitan los desarrolladores si solo aquí en el ejemplo que ponen en el libro de Tintopology si tus desarrolladores solo necesitan una wiki pues solo necesitan una wiki no nos vengamos arriba y metamos ahí un montón de servicios de creación de infraestructura o a saber qué porque luego esto se convierte en un problema todo eso hay que mantenerlo hay que evolucionarlo falla y resulta que la plataforma añade mucha más complejidad y se convierte en el principal dolor de la compañía ¿vale? entonces siempre tenemos que pensar en que sea lo justo y necesario para el momento es diferente de MVP MVP es algo con lo que empezamos pequeño y luego evolucionamos aquí la idea es que siempre sea lo más delgado posible ¿vale? entonces ¿cómo hacemos eso? pues tenemos que entender las necesidades de los clientes antes si habéis estado en la charla de mis compañeros que comentaban Smart App y de Inditex pues ahí realmente es entender a los clientes entendieron lo que necesitaban los desarrolladores pues aquí lo que tenemos que hacer es entender a los clientes como en cualquier otro otro software que hagamos aquí nuestros clientes son los equipos nos van a pedir la carta de los reyes magos eso seguro pues ahí está esa labor del equipo de plataforma de saber qué es lo que tiene que coger de ahí con qué se tiene que quedar esto lo hablaba antes con una persona esto es muy quirúrgico esto no es voy a todo sino aquí tienes que saber seleccionar sintetizar aquello que puedes aplicar y te va a dar mayor ROI luego como digo también tenemos que entender a los otros equipos que también van a pedir cosas no tiene ningún sentido que apliquemos algo que luego no va a encajar en la compañía eso al final pues nos va nos va a explotar y luego como digo pensamos siempre en esa plataforma tan pequeña como tan pequeña o tan delgada como sea posible esos servicios esas herramientas y nunca nos nos vengamos arriba nunca supongamos eso se lo ponemos a disposición de los usuarios como digo pueden usarla y construyen software a partir de que construyen software esto es muy importante tenemos siempre que medir que pedir feedback si eso de verdad tiene efecto si no tiene efecto si es usable si no es usable etc. y a partir de ahí medimos y evolucionamos la plataforma todo esto si lo pensáis realmente es dar un enfoque de producto realmente la plataforma se conoce como plataforma interna interna es como se conoce en platform y tiene todo todo el sentido es un producto interno y realmente pues se trabaja como un producto se entiende y se descubre las necesidades de los equipos se crea se evoluciona se adapta se mete en capacidades al final se pone a disposición de los equipos para que la usen y tomamos feedback yo aquí os pongo un ejemplo esto no no tiene por qué ser así pero os he puesto un ejemplo de diferentes versiones de esa plataforma pues a lo mejor en un caso supuesto lo que más necesitan los equipos es una wiki estamos en una modernización pasamos de una tecnología a otra y a lo mejor lo más importante es tener un lugar donde tengan guías buenas prácticas etcétera todo muy bien recogido luego a lo mejor el siguiente paso la siguiente versión es añadir por ejemplo el martillo la siguiente versión pues puede ser añadir el destornillador luego vemos que los equipos sí que necesitan cierto soporte pues añadimos ese soporte y luego a lo mejor ya vemos que el destornillador no lo usan el destornillador manual y que es necesario añadir un destornillador eléctrico pero no vamos directamente al último paso sino que siempre iteramos vemos si funciona y si funciona pues añadimos o quitamos cosas si no funciona ¿vale? aquí hay un rol muy importante yo he querido poner platform product manager no hagáis mucho caso al nombre yo de hecho no soy muy muy amigo de estos nombres pero es para que se entienda y para que se entienda he puesto también que componentes tiene que tener ese rol ese rol lo puede ejercer una persona varias como sea pero tiene que tener un componente técnico es decir aquí el negocio son los equipos entonces tenemos que saber que necesitan los equipos y tenemos que haber sufrido haber pasado por ahí no puede ser alguien que no haya desarrollado en su vida tiene que saber de lo que se habla tiene que tener un componente social porque tienes que hablar al final con mucha gente tienes que entender a los clientes a los demás stakeholders y luego además tienes que vender esa plataforma hacer ese marketing y luego pues como es obvio pues tiene un componente de estrategia y de gestión pues tienes que crear un roadmap tienes que mantener un plan mantenerle vivo esto no se escribe en piedra sino que se itera y se itera mucho y además tienes que tener también en mente la estrategia a corto o medio a largo plazo y señalando siempre que el objetivo es intentar mantener esa plataforma tan delgada como sea posible no queremos que la plataforma como digo sea el nuevo problema de la empresa y para ello pues tenemos que tener en cuenta una serie de tips y es que la plataforma tiene que ser sencilla sencilla en el sentido de evolucionarla es decir no puede ser un dolor quitar o añadir un producto ni mantenerla y tiene que ser sencilla a nivel de usabilidad queremos que los desarrolladores la usen que estén contentos con ella y tenemos que trabajar mucho como en cualquier otro producto que trabajamos la experiencia del usuario aquí al final es la experiencia del desarrollador tiene que ser transparente es un error que se comete mucho que es yo encierro mi plataforma solo la toca el equipo de plataforma y esto es un error queremos que esté tan sea tan transparente como se pueda porque además nos interesa porque en algún momento dado puede que hasta los propios equipos nos añadan incluso pull request o lo que sea nos añadan capacidades a la plataforma y nos ayuden a evolucionarla tiene que ser estándar no tenemos que hacer ni reinventar nada que no esté hecho no tenemos que inventar un nuevo framework no tenemos que recubrir con 500 capas lo que hagamos tenemos que crear abstracciones pero controladas sobre todo si no lo hacemos así pues va a ser muy complicado evolucionarla y como digo se va a convertir en un problema tiene que estar documentada en el sentido de uso como en el sentido de qué decisiones he tomado por qué añado esto por qué no añado esto porque eso va a ser clave para que se acepten para que los el usuario final que son los equipos acepten esta plataforma pongo aceptada en grande porque la la plataforma debería ser opcional esto duele a nivel de management no sé si alguien de aquí está a ese nivel pero que no se que no se ofenda y esto duele porque al final estás invirtiendo un dinero en construir esa esa plataforma y pues quieres que se usa y realmente no debería ser así aquí os he querido poner esta esta cita me parece muy interesante y es que cuando tú haces algo obligatorio pasan dos cosas la primera que o es algo muy 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 bueno o el usuario como le obligues a usarlo lo va a odiar y se va a buscar la vida para asaltárselo y de ahí van a venir esas shadow operations shadow IT y esa falta de homogeneidad eso por un lado y por otro lado a los que están encargados de hacer esa esa plataforma pues como saben que es obligatorio usarla pues seguramente pierdan ese interés de entender bien esas esas necesidades y aportar cosas que de verdad que de verdad sean útiles antes de pasar a la siguiente sección a ver cómo voy de tiempo he querido meter esta pregunta que suele ser bastante pregunta frecuente de vale me estás diciendo que meta un nuevo equipo que además parece ser que está ahí muy cerca de DevOps o incluso S-Ray y es cierto que la línea está bastante difusa y esto pues a mí no tengo una respuesta clara de hecho me parece la historia interminable y os he querido recuperar este este artículo de la slide que os comentaba al principio de 2015 y yo creo que aquí está la clave para mí la clave es que DevOps nunca ha terminado de concretarse si leéis ahí lo que pone es que si preguntas a 10 personas en una sala qué significa DevOps te van a dar 17 respuestas diferentes yo creo que esa es la clave vale entonces al final DevOps no ha escalado o no se ha sentado como debería en unos lados es un paradigma en otros lados es un equipo en unos lados está mucho más orientado a Ops y pues al final depende pero realmente para mí en la práctica deberían ser complementarios vale podemos tener un equipo de SRE pues el equipo de SRE realmente va a tener el foco en esa continuidad de negocio en esa resiliencia escalabilidad controlar latencias etcétera y luego podemos tener una parte de DevOps que seguramente esté para mí en la práctica en mi experiencia suele estar más enfocada a la parte de CICD más incluso a la parte de Ops que a la de DEP y ahí pues se queda ese hueco que realmente es el de ayudar a los desarrolladores ya son tareas de ayudar a hacer software como tal no es tanto de desplegarlo de ponerlo en producción sino herramientas para facilitarme a mí ese trabajo de hecho hay una diferencia también que el cliente de Platform de Platform Engineering de esa plataforma es un cliente interno son los desarrolladores mientras que por ejemplo SRE si está muy orientado a la continuidad de negocio al cliente final y de Vox prácticamente también esto como digo pues depende de cada empresa de cada organización pero yo sí veo el hueco vamos a pasar ya al apartado de algunas herramientas y aquí quiero parar un poquito y explicar el por qué pongo 2024 realmente si pensáis lo que es Platform Engineering y que no es nada nuevo pues ya hay herramientas con las que se puede hacer Platform Engineering ¿vale? entonces por decir vale me estar diciendo que meta herramientas nuevas y eso a lo mejor pues me aumenta la complejidad y puede ser puede ser cierto ¿vale? pero aquí en la en la charla si os quería dar un poco el estado del arte a día de hoy a 2024 y pegar alguna pincelada ¿vale? la primera es que ya se ha definido una arquitectura estándar de plataforma tanto a nivel lógico como a nivel físico ya se han se han definido esas esas cajitas con esa responsabilidad y sé que no no vais a ver lo que pone ahí en las herramientas pero os podéis meter luego y os van a dar una serie de herramientas que podéis usar para cada cajita realmente no son todas las que existen hayan puesto algunas pero esto evoluciona todos los días y aparecen herramientas prácticamente todas las semanas yo aquí en la charla os voy a hablar de tres de backstage de crossplane y Argo y voy a hablar pues utilizando dos casos de uso para que para que se pueda entender y quede y quede más claro un caso de uso pues va a ser la provisión de infraestructura como por ejemplo puede ser un clúster de Kubernetes en Amazon un EKS y el otro caso de uso es el de actualizar la propia plataforma vale teniendo en cuenta estas tres herramientas pues nuestra arquitectura nuestra plataforma para jugar pues quedaría de esta forma en la parte de interfaz tendríamos ahí backstage nos apoyamos en G-Hub para las templates de los proyectos la documentación y luego ya en la parte de capacidades ya nos apoyamos en crossplane para todo el tema de provisionar y luego nos apoyamos en Argo para automatizar y dar el enfoque G-Tops entrando un poquito más en cada herramienta backstage es el portal y seguramente pues llegáis y se dice pues joder otro portal yo ya tengo uno y es cierto además backstage lo comentaba no es no es sencillo parece lo venden muy bien pero cuando te metes cuesta necesitas necesitas echarle echarle un rato y es cierto pero para mí backstage tiene una cosa que es fundamental y es lo que le da lo que le da esa potencia que son las templates y las templates es lo que nos permite por ejemplo pues construir esos golden path por ejemplo y ponérselo a disposición de los de los equipos básicamente lo que nos deja hacer backstage que podemos definir una serie de un formulario con una serie de parámetros que vamos a pedir a los equipos ese API de autoservicio y con lo que le pedimos luego tenemos un workflow podéis ver ese workflow como si fuese un pipeline a modo secuencial en el que se van ejecutando acciones y backstage nos da acciones ya de saque pero realmente lo potente es que podemos construir las que queramos todo lo que se pueda programar en node se puede meter entonces aquí en el ejemplo pues le estamos pidiendo al equipo que nos diga el nombre del clúster que quiere crear ahí podría poner el nombre que quisiera a partir de ahí ya pasamos a crossplane que yo lo llamo el aprovisionador aunque realmente sea el plano de control y crossplane pues tiene varios componentes fundamentales y vamos a explicarlo con el caso de uso por ejemplo si queremos crear un clúster de Kubernetes sabemos en Amazon pues sabemos que igual tenemos que crear una VPC tenemos que crear sus redes tenemos que crear el propio EKS asignar los nodos de cómputo tenemos que meter grupos de seguridad pues todo eso iría en la parte de composición y la parte de composición se apoyaría en el provider de Amazon ahí tenéis un montón de providers oficiales y inoficiales y realmente el provider es el que sabe cómo crear esos recursos luego esa composición si lo llevamos a un modo Java que sería la implementación se expone a través de una interfaz que sería esa definición y es donde se dice yo necesito como parámetro el equipo el nombre del equipo y a partir de ahí yo ya creo el clúster y ese equipo como se pasa es con un claim los equipos de desarrollo solicitan ese claim por otro lado el equipo de plataforma sería el que se encarga de configurar y mantener todas esas composiciones y definiciones y luego por último tenemos Argo CD que sería el automatizador esta sería la herramienta más conocida yo creo y porque ya se usa bastante por ir rápido Argo CD básicamente sincroniza un repo un repo de GTOPS con el con el clúster de Kubernetes y ahora vamos a ver cómo sería el flujo cómo interaccionarían los tres y vamos a verlo con el primer caso de uso que sería esa provisión de recursos con la plataforma entonces llegaré a un equipo y diría yo quiero un clúster de Kubernetes entraría a Backstage iría a la parte de crear nuevo elemento que es muy definido con la template y metería el nombre a partir de ahí Backstage lo que va a hacer es crear ese claim en un repo de GTOPS normalmente te lo va a hacer con una pull request pero se podría hacer el push directo y ahí Argo se da cuenta de que hay un nuevo fichero en el repositorio y va a sincronizar Kubernetes con ese objeto va a crear el objeto claim en Kubernetes y a partir de ahí Crossplane ya dice hay un nuevo claim que me está pidiendo crear un clúster de Kubernetes un EKS y yo ya con la composición que he definido antes ya sé cómo se crea ya sé que si tengo que crear una VPC sus redes etcétera y lo crea y lo gestiona ¿vale? Esto sería el primer caso de uso y luego el segundo caso de uso sería el de actualizar esas propias capacidades de plataforma como puede ser pues oye ahora el clúster de Kubernetes lo estoy creando en Irlanda lo quiero crear en París cuando se pida o incluso lo estoy creando con Amazon lo quiero crear con Google o con Azure porque ahora es más barato lo que sea entonces el equipo de plataforma tocaría esas esas composiciones crearía nuevas versiones nuevas definiciones y lo subiría al repo ahí Argo CD se da cuenta igual de que hay cambios y sincroniza esos objetos en Kubernetes ya la próxima vez que se pida pues ya se aplicará y ya para acabar pues vamos a entrar en la última parte está muy rápida resumen y conclusiones y sí que quiero dejaros unos puntos para resumir lo que hemos contado y para mí uno de los más importantes es que la la plataforma tiene que ser el medio nunca nunca tiene que ser el fin porque como he dicho antes en el momento en el que se convierta en el fin se va a convertir en un problema bastante gordo ¿vale? Platform Engineering va de facilitar el trabajo a los equipos y como decía antes el resto de cosas que pasen si hacemos bien eso serán consecuencias si se aceleran los desarrollos si hay menos errores etcétera serán consecuencias de que eso lo estamos haciendo bien es lógico que los clientes sean los equipos pero si queremos tener éxito tenemos que entender al resto de involucrados en la empresa eso es nuestro contexto realmente y por eso la plataforma es única ¿vale? no copiemos porque las necesidades y contexto nuestro no va a ser las mismas que las que tenga la empresa de al lado o las que he visto en internet ¿vale? y como cualquier otra construcción de producto tenemos que involucrar al cliente solo que en este caso es un cliente que es interno y que esto va de desarrollar de saber qué es lo que necesita y cuando hacemos eso mejor siempre un enfoque de abajo arriba empezando por los desarrolladores entendiéndolos y luego ya yendo a la parte de management para que al final nos dejen hacerlo pero nunca empezar desde arriba hacia abajo y luego importante siempre mantener esa plataforma tan cines como sea posible siempre priorizando evolucionando cuando se necesite no cuando cuando queramos ¿vale? y ya por último os quiero dejar aquí una una cita de Daniel Bryan que dice pues que el futuro de la de Platform Engineering pues es brillante pero que no tenemos que perder el objetivo fundamental de todos los que estamos aquí que es construir software para nuestros para nuestros clientes el objetivo como digo no es la plataforma y en ese construir software para nuestros clientes esa plataforma nos puede ayudar bastante o nos puede complicar la vida y nada pues muchas gracias y espero que os haya gustado hola buenas muchas gracias ahora que me ha quedado bastante claro difícil de explicar y lo has hecho muy bien gracias nosotros en nuestra empresa estamos a la mitad de camino más o menos tenemos backstage y estas cosas y claro el tema es un poco lo que no me encaja en todo esto es que una empresa grande una gran empresa de seguros digámoslo así claro el noventa y pico por ciento de los desarrolladores son externos son trabajadores temporales digámoslo así entonces eso de orientarse al cliente interno pues ya se nos rompe un poco el esquema porque no hay no son de la empresa digamos van y vienen trabajan cuatro meses y se van entonces mejor tú que estás en el otro lado que estás en una consultora cómo podríamos un poco eso dar un producto para que los desarrolladores que son nuestros clientes puedan trabajar más fácil y tal pero teniendo en cuenta que son externos y que a veces no les puedes ni preguntar ni contar con ellos porque a los dos meses se van claro ahí en ese sentido es más el modelo de relación entre empresas que el que sea externo para mí que sea externo no tiene diferencia con que sea interno al final es un desarrollador que tiene que hacer su trabajo lo que le pidáis el problema es ese modelo más burocrático más de tiempo de que juntarte con él al final es un coste pues ahí es complicado desde luego ahí hay que atacar primero esa burocracia yo iría más por ahí pero al final el desarrollador que esté cuatro meses y se vaya realmente yo no lo vería más a necesidad de una persona sino a necesidad de equipos de cómo se desarrolla en tu empresa da igual que venga de una empresa externa o sea un interno pero sí que es para que esto funcione tenéis que sacar tiempo para entender bien qué necesitan incluso a lo mejor cada consultora tiene una necesidad diferente ya la labor vuestra el ver qué es lo que más ROI os puede aportar a lo mejor o no lo sé ahí ya habría que verlo pero sí que es cierto que como no entendáis bien a los desarrolladores es difícil saber porque es lo que os digo yo he visto enfoques en los que se coge el Jira o cualquier otra herramienta en las que haya peticiones y se dice pues esto es lo que necesita ahora automatizo aquí y además me quito peticiones que tengo que recibir y tal pero realmente hay mucho trabajo que no se hace por petición que como no te sientes con ellos no lo vas a entender y a lo mejor es lo que más tiempo les lleva en el día a lo mejor el crearse un entorno para trabajar no solo no un desarrollador un entorno local que me monto un Kafka para mí sino a lo mejor montar un Kafka para el equipo pues a lo mejor les lleva una semana entonces a lo mejor tenéis que atacar ahí no lo sé de ahí depende pero es complicado desde luego hay esa es más a nivel política más a nivel burocracia y ahí hay que hay que atacar eso realmente pero las necesidades van a ser las mismas es complicado seguro es complicado pero las necesidades de desarrollo como marquéis vosotros en vuestra empresa son las que son da igual que que venga que contratéis externo bueno o contratéis proveedores o contratéis gente gente interna ahí daría un poco un poco igual el problema es ser capaces de saber qué es lo que necesitan eso es hola buenas lo primero enhorabuena por la charla ha estado bastante bien y sobre todo no es que me surjan muchas preguntas me ha gustado porque también es que según lo ibas contando me ha recordado a situaciones en las que he vivido yo o me han impuesto una herramienta tenía problemas para desarrollar buscaba soluciones y una de las circunstancias que me ha recordado y esta es la primera pregunta porque se me surgen muchas es la de me he visto los dos papeles en el de intentar ayudar y en el de que me ayuden y una situación creo que me ha pasado más de una vez es la de alguien encuentra una solución que luego después la gente que desarrolla no usa porque no le agiliza incluso la persona que desarrolla o el equipo que desarrolla cree que le podía agilizar pero luego después no lo usa porque no tiene tiempo porque no lo entiende porque el día a día te come lo que sea incluso cuando tú dices vale pues es que lo que hay que hacer es el ángel bueno me junto con ellos y lo entiendo pues es que realmente a lo mejor muchas veces ni tú eres capaz de encontrar una herramienta mejor ni incluso también desde la perspectiva de desarrollador eres capaz de explicar cómo podría ayudarte ¿no? ¿ahí qué se hace? claro ahí realmente es lo que os comentaba con las características de la plataforma tenemos que entender sus necesidades juntarnos con ellos pero ahí implica también hacerlo transparente incluso hacerles partícipe a lo mejor podemos hacer o intentar que el propio desarrollador sea el que el que añada esas capacidades a la plataforma o nosotros ayudarle a que sea capaz de añadir lo que realmente necesita no hacerlo nosotros sino oye me cuentas y yo me voy y lo hago yo te abro mi plataforma lo hago transparente en cómo puedes meter cosas y a lo mejor te involucro para que tú mismo sea el que metas esa capacidad entonces ahí realmente si lo está haciendo es porque le va a ayudar eso puede ser una estrategia para hacer eso vale y ahí yo te estoy una pregunta ya más rápida que bueno si no tampoco quiero liarme mucho a lo mejor son pienso desde mi sesgo que yo me dedico a la inteligencia artificial y hablamos mucho de plataforma de platform developer no me acuerdo cómo era pero bueno oriental desarrollador ¿qué pasa? que en la IA muchas veces hay gente que no es desarrolladora hay veces que hay gente que está metida de alguna forma en el flujo bien sea porque tiene un perfil lo típico que decimos de lingüista computacional y tal bien sea porque a lo mejor es una persona más auditor o que se dedica más al gobierno esa gente está incluida en esta plataforma ¿se puede crear una plataforma incluida? claro aquí realmente el llamarse internal developer el developer platform realmente a lo mejor confunde un poco tú lo que quieres es hacer una plataforma para que ayude a aportar valor por decirlo así entonces a lo mejor en data pues a lo mejor tienes que meter a data scientists o a quien sea a expertos realmente a meter capacidades en esa plataforma para que ayuden a los lingüistas o a lo mejor incluso tienes que meter temas legales y a lo mejor lo tienes que facilitar en esa plataforma para que a lo mejor yo que no tengo ni idea del tema legal y de lo que tengo que meter simplemente con una wiki o con algo me quede clarísimo y no tenga yo que dedicar mi esfuerzo mental en entenderlo ¿vale? quizá lo de developer queda ahí un poco nos vamos mucho a código a mucho pero ahí puede entrar cualquier cosa que reduzca esa cara cognitiva que yo no tengo ni idea de legal no tengo ni idea de a lo mejor un lingüista no tiene ni idea de cómo se pica esa ia pues algo que a él le ayude a centrarse a poner foco en lo que él tiene que aportar y no tenga que investigar otras cosas ¿vale? esa sería la respuesta ¿vale?